Hola, soy Mariano Abreu y en esta ocasión le voy a hablar del protocolo de los regalos. Evidentemente que estoy en una pastelería donde hay mucha motivación para regalar, pero a veces los regalos tienen que tomar en cuenta los gustos de a quien usted se los regala, no los gustos suyos. Por ejemplo, si yo le fuera a regalar algo a alguien que está a dieta, no fuera una buena idea regalarle algo como lo que está en esta nevera, pero el regalo se aprecia cuando usted a esa persona que le va a regalar consulta primero. Le voy a dar tres tips de las cosas que usted tiene que averiguar antes de regalarle a alguien. Primero, indague de qué tipo de lectura, qué tipo de perfume, qué tipo de comida, qué tipo de ropa le regala. Les gusta o les gusta que le regalen a él o a ella. Porque de pronto si usted lee algo espiritual, libros espirituales, le quiere regalar libros espirituales. O si lee libros de crecimiento, le quiere regalar libros de crecimiento. Pero a lo mejor él o ella le encantan los libros de historia y usted le va a hacer un regalo y él o ella no se van a quejar. Se lo van a recibir, pero no lo van a aprovechar como si usted hubiera invertido tiempo en averiguar qué le gusta. Segundo, nunca alarde de las cosas que usted les regala. No sea como mi amigo Carlos Batista Matos, que siempre dice, Muy cara, esta corbata me la regaló Hipólito y es muy cara. No, 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 no. Nunca haga eso. Es de mal gusto usted decirle a las personas que lo que usted le está regalando duró mucho tiempo buscándolo, le costó una fortuna o es algo único, ejemplar, que no aparece. Eso no es educado. Y por último, recuerde que regalar es un arte y que regalar no tiene una fecha específica. No sea como aquellos que solo regalan en bautizos, en cumpleaños o en una época como madre o padre. A propósito, se acercan los padres. Cualquier regalo, envíenmelo por favor. Soy Mariano Abreu y esta es mi opinión pública. Seguimos con Imagen Pública Televisión desde Florea Pastelería. A propósito, a mí me pueden regalar cualquier cosa que esté aquí porque yo no tengo ningún problema con la dieta. De hecho, siempre la rompo. Continuamos.